Hola que tal amigos y bienvenidos a Scary Game En el día de hoy vamos a ver la review de un mod que está para la versión 1.17.1 y para la 1.18 El cual te genera unas físicas increíbles, pero bueno, vamos a pasar a la review Vale, por aquí tengo este mundo generado y la verdad he estado haciendo unas cuantas pruebas Y créanme que las físicas de este mod están geniales Chécate nada más, si llego a estar quitando un solo bloquecito de por aquí Ok, se llega a estar cayendo todo en pedacitos Y aún así te llega a estar dando todos los bloques que se caen Mira nada más, vamos a estar recogiendo todo esto Y chécate también que la física cambia al momento de que el bloque esté a ras de piso Porque si fuera el Minecraft normal, el bloque estaría flotando Pero no, no, aquí no Aquí el bloque te lo deja como tal a ras de piso También le llega a estar aplicando unas físicas increíbles Chécate nada más, aquí tengo uno solo Si le damos click Llega a estar tirando todo y de hecho se quedaron unas cuantas Unos cuantos bloques de hojas por aquí Pero mira nada más Quitamos esto Y recogemos toda la madera y todas las hojas De hecho creo que el bloque de hoja no te lo da como tal Simplemente me da los retoños Y los bloques de tronco de madera A ver, ¿qué más podría estarle agregando físicas? Cierto, cierto A ver, voy a estar sacando por aquí una espada de netherite Excelente porque también le llega a estar creando como que una especie de animación a los animales Mira, aquí tenemos un pollito A ver, no te vayas, no te vayas, no te vayas Ven para acá, ven para acá Mira nada más Y ahí tenemos al pollo Que le quedó volando el ala Mira nada más Y lo desaparece Y también le llega a estar aplicando físicas a las flores Chécate Al pasto Oye, es que esto está genial La verdad me gustó mucho el bloque como tal Y si yo estoy partiendo uno solo ¡Uy, uy, uy, uy! Que me caigo, que me caigo Y es aquí donde mi computadora explotó No, la verdad no Bueno, y que se cae la lluvia Pero quiero estar quitando esto Créanme, la animación que le da a los árboles Es que me gusta demasiado Chécate nada más Lo convierte todo en pedacitos Y creo que estos pedacitos los puedo estar pateando Sí, 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 así es A ver Quitamos esto Y chécate Si yo llego a pasar por aquí Llego a estar moviendo estos cachitos Vale, vale También le llega a estar aplicando Algunas cuantas animaciones a los cerdos Por ejemplo, aquí tengo uno A ver, cerdito Ven para acá No te vayas, no te vayas Mira nada más Mira nada más Y que se cae el cerdo Que se cae el cerdo Y que se cayó Y ahí va el cerdo con los patitos para arriba Ah, espera un momento Porque tenemos aquí cerca un desierto Podríamos agregarle No sé Algunas cuantas animaciones Mira, 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 mira Tenemos unos conejitos que están saltando aquí Pareciera como si fuese una comparsa Vamos a checar qué podría pasar Si quitamos un solo bloque de por aquí Es que le llega a estar haciendo pedacitos Es que está genial Y se nota que mi computadora está sufriendo con estas físicas Pero es que mira Bueno, claro está también que tengo shaders Y pack de texturas aplicados Obviamente Si no le llegan a estar aplicando Pues el pack de textura Y los shaders Pues esto llega a correr mucho mejor A ver, checamos con los cactus Un momento por aquí Y es que mira Está genial todo esto Las partículas que genera Quiero ver Quiero ver una cueva Podría ser esta Si, mira A ver, quitamos esto Uy, uy, uy Que se me caen todos los bloques Y es que están llenos de conejos Checate nada más Checate nada más Llego a estar partiendo todo esto Como si fuese una grieta enorme Es que se ve increíble A ver, que tal con esto Vale Muy bien Allá tenemos un pueblo Pero bueno A ver, por lo que estoy viendo Se está haciendo de noche Podríamos intentar Aplicar unas cuantas físicas Esto lo quitamos A los creepers A los zombies A ver, que tal se ve todo eso A ver, tenemos aquí El creeper Buscamos el zombie Tendría que ser un zombie normalito Muy bien Un esqueleto Esto estaría interesante Primero el creeper Ya que no se llega a estar Pues quemando A ver Ven para acá Ven para acá Otro más Excelente Y mira nada más Oh, la verdad Está genial A ver otro creeper Ahí vamos Un crítico Genial Y lo deja con patitas al aire Checate Vale A ver, que más podríamos estar generando Es que un zombie Lo va a estar quemando Sí, mira Hay otro Ahí lo tenemos Ok, ok La animación está genial Las físicas que aplica este mod No sé A quién se lo cubrió Pero la verdad Es que estas físicas Es que estas físicas la verdad Están muy interesantes Pero bueno chicos Abajo en la descripción Voy a estar dejando el link De descarga de este mod Que por cierto Está para fabric Además también voy a estar Dejando el link De varias series del canal Incluyendo una que tenemos De minecraft Que se llama escalofríos Y por ahí también hay otra Que es del mod de Twilight Forest Pero bueno Sin nada más que agregar Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita Y darle un buen like Hasta la próxima ¡Gracias!